Rana, como encendida, te oyes bebiendo linda y fatal Bebías y en el trabajo del chapa lo querías Hoy va a llorar, pena me dio encontrarte Voy a salvarte, yo me brillan tus ojos Con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha entregado Que me importa que se rían, nos llamen los mañados Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos Esta noche, amigos, porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva el alma herida A vos, a pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy, nueva senda, tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo hay milagro que quedó Esta noche, amiga mía El alcohol nos ha entregado El alcohol nos ha entregado Que me importa que se rían Y nos llamen los mañados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche, amigos, porque ya no volveremos A vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy, nueva senda, tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo hay milagro que quedó ¡Bravo! ¡Bravo!